Tu me regalaste el corazón Tu me regalaste mil motivos Para que te amara como hoy Con las fuerzas del amor Te alucino Tu me diste un beso, acuérdate Y mis labios sintieron bonito Yo corte a mi otra novia por andar contigo Te alucino, te alucino Si me amas, no lo calles Si lo calles, no me amas Si me amas, grítalo No me ignores Si me miras Si me miras, no me ignores Si me ignoras Lloraré Son ¿Cuándo aceptarás mi invitación? Quiero ser el dueño de tu tiempo A mis serenatas, niña, no renunciaré Te alucino, te alucino Si me amas, no lo calles Si lo calles, no me amas Si me amas, grítalo No me ignores Si me miras Si me miras Si me miras, no me ignores Si me ignoras Lloraré Si me amas No lo calles Si lo calles, no me amas Si me amas, grítalo No me ignores Si me amas Si me miras Si me miras Si me miras, no me ignores Si me ignoras Lloraré Lloraré